Ya estamos en el Explorer of the Commodore, como cada año, y ahora voy a entrar aquí, para adentro, y ahí tenéis el planning, o sea, estas eran las actividades que han habido, bueno, ya lo veis, Tina Blaster, el tornil, que por lo visto está muy bien, yo he llegado por la tarde, muchas cosas me las he perdido, pero bueno, os voy a enseñar cosas un poquito. Aquí, bueno, antes de empezar, pues bueno, aquí vemos las, estas, sí, podríamos decir, tiras de prensa de la sala de Retrogamer, este de aquí, que está haciendo un montón, la verdad, y ahora voy a lo que es el evento en sí, vamos a entrar. Ahí vemos el cassette, diferentes, bueno, aquí, un reproductor de, bueno, para, digamos, para poder ejecutar vía MP3 y todo eso, el móvil, los juegos, aquí ya estamos en la, en el stand de Commodore Mania, bien o como siempre, es un puñetero crack, y nos tienen puesta el Sam Journey, máquinas originales, el Mazinger, que sigue, que sigue, que sigue en un progreso, podemos decir, Commodore Plus, ahí están diferentes modelos, 2001 series, Commodore 64, este, por ejemplo, pasamos ya al stand, que estaría el stand de Tromax, inconfundible el Gizmo, ahí está Tromax, con todas sus, sus desolas fundas también están aquí, fundas del pasado, un proyecto, un proyecto en el que está metido ahora, los caramelos también, que tienen mucho éxito, los caramelos tienen mucho éxito, también me lo han dicho, y son de gratis, sí, sí, ahí está, y bueno, y lo que os decía, sobre todo, aquí las fundas, de diferentes máquinas, sí, 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 fijaos, está hecho con toda la intención, muy bien, muy bien, perfecto, Tromax, seguimos aquí, con un, como una Miga 500 y un Telemax, más, ahí tenéis también, el punk puesto ahí, la pantalla, el pequeñillo, recuerdos de Commodore, Black Hole, 3D, ¿Qué tal? Estaba viendo el Black Hole, ¿es nuevo o...? Es nuevo, lo ha hecho Javier. Lo ha hecho Javier, ¿y qué, el, el juego qué es? Con gafas 3D. ¡Ay! Las gafas aquellas de toda la vida, ¿no? Sí. Muy bien, luego a ver si lo puedo, ¿lo tenéis puesto o lo vais a poner luego? ¿Sabéis qué pasa? Tenemos que ir a la moñerita, luego... Vale, luego me paso y le echo un vistazo, a ver qué tal. Pues nada, seguimos aquí, emulación... Hasta el eterno. Muy bueno. Aquí haciendo promo del otro evento. Qué chulo este también. Aquí el, el tío, un dilablasco. Ajá. Las gafas aquí para ver lo del 3D, pero estas, esas son más molonas esas gafas, esas no son... Sí. Aquí el Viewpoint. El juego Viewpoint, que a mí me parece un juego difícil con ganas, el Viewpoint. Muy difícil. Sí, sí. Pero mola y el mando también mola mucho. Ahí lo veis. Pues nada. Luego me paso. Aquí tenemos pues más modelos, como veis, muchos modelos de Amiga. Amiga CD. Pronto va a empezar el Trivial, o sea, va muy rápido, que si no será... Esto era Matranet. Que bueno, ya luego veréis a Matranet, que lo he pillado allá por la calle. Seguimos con Paco Block 64, que están aquí más modelos. Este modelo ahí con el... Las pintadas de Sprung Commodore. Aquí el cartel. Ahí está el cartel que quería haber sacado, porque ya lo he sacado. Y aquí vemos los diferentes proyectos que se estén haciendo. Ahí es donde se va a hacer el Trivial. No sé, yo... Dentro de... Bueno, veréis también unas imágenes de la ponencia que ha hecho David Sancho, ex trabajador de Commodore. Bastante interesante. Seguimos aquí en el stand de Retro Scroll. Las chapas famosas del evento. Que no falten. El cartel del evento. Ahí las veis. El cartel. Game Museum. Como veis. Siempre lleva muchísima máquina. Muchísima máquina. Y lo cual está muy bien. Sam Journey. El omnipresente Sam Journey. Como siempre. Un juego que ya es una maravilla. Y bueno. Aquí sigo. Como veis. Como veis. Más modelos de Amiga. Y de que no más. Aquí van a hacer la... Lo que es lo que os he dicho. La Trivial. Y bueno. Ahí había... Si no recuerdo mal. Un stand de compra-venta. Que ya no está. Paso por las sillas. El de Explora. El Telemax. Que está ahora muy... Muy en boga. Ahí lo veis. Como modelo. Y bueno. También. Que no falte. Como siempre. El señor. El señor. Jajaja. Arrazi. Aquí trombas también. De nuevo. Y la... 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 Siempre la... La de esto. De las chapas. El periodito de las chapas. Y de los... Diferentes... Bueno. Cosas que tienen que ver con la... Los ordenadores. De la época. O... O del Batman. O cepilla. Cubículo de pasta de cepilla. Evidentes. De Batman. Y bueno. Ya lo veis. Tiene. Colbertitas. Y diferentes cosas. Vaya el gran sitio. No fuera la materia. En fin. Bueno. Esto sería un vistazo rápido. Y bueno. Como siempre. Pues. Agradecerles. Que sigan. Con un evento. Como este. Que... Que está. Pues la verdad es que. Como siempre. Tiene esa calidez. Esa. Aún falta el baile final. La locura. No sé si lo harán. No me extrañaría. Ahí está la gente. Ahí. Saliendo. Diciendo. Que conozco. Gente que conozco. Es lo de siempre. Lo bueno de estos eventos. Es. Charlar con la gente que conoces. Como no. Pero. Tiene mucha calidez. Este evento. Eh. Siempre han estado muy. Muy. En ese tono. En esta ocasión. Encima. Te han traído. A un tío. Una persona. Como David Sancho. Que está muy bien. Eh. Siempre han buscado ese tono. Esa. Diversión. Eso. Eso. De los. De los. De los. Concursos. Las competiciones. Que es muy de Retro Scroll. Y Game Museum. Eh. También están muy presente aquí. Y bueno. Y aunque yo no he estado en el momento de la. La. Competición. Dina Blaster. Por lo que dicen. Se la han pasado cojonudamente bien. ¿No? O sea. Que son unas cosas. Que hacen de este evento. Siempre muy vivo. Muy. Muy activo. Muy entretenido. Y. Y que. Y que. Y que. Eh. Si aunque seas de Spectrum. No seas de Amsterdam. O lo que sea. Te embauca bastante. El invitado en esta ocasión era. Amsterdam. En este momento. Ya. Es un poco tarde. No están ya. Pero. Han sido los invitados. Y. Cada año. Suelen salir al. Fue. En la grabación. Si. Suelen venir. Eh. Diferentes. En uno de los años. Estuvimos nosotros. Como invitado. Y siempre se trae gente. Y siempre se traen. Sistemas. No es un sistema cerrado. Afortunadamente. Ahí estamos. ¿Cómo un vídeo? Muy claro. Pues que. Mira. Hemos venido. Hemos venido. Y no quería que saliera. Este evento. Sin salir. Este personaje. A ver. Oye. Pareces el. Hueles bien tío. Si. Este tío se ducha eh. Pareces Gollum. No, no, no. Oye. Pues que sepáis que huele muy bien tío este eh. Te puedo lamer. No, no, no. El sabor no lo se todavía. Capaz eres. Espera. No, pero. Pero. Ya que no voy a poder sacar el stand por lo menos. Si. Que. Bueno. Que te parece el evento y en que estamos. Que evento. Explora. Mira. Que esto. Explora. No. Esto es un grupo heavy. Es de un grupo heavy. Ah vale. Es de un grupo heavy. De los 80. De los monkeys me han dicho. Me he comprado aquí en una tienda de 10 euros. Eh. 5 euros. Y vengo a ver. Tú que vendes. Copia física. ¿Qué es lo que más se vende en estos eventos? Ah. Momias. ¿Momias? Momias me mando las vendadas. Y luego pues las vendo. Sí, sí. Momias. Y gente que se ha roto la pierna. Sí. También se vende muy bien. ¿Qué crees? Sí, sí, sí. Creo que sí. Yo estoy claro. Un espantáneo. Sí, venga, doy una moneda. ¿Quieres una moneda tú también? No, yo, yo, yo. No quiero una moneda. Pues nada. Bueno, en resumen que... Bueno. Has estado aquí presente. Has presentado tres juegos... Espera. Has presentado tres... Tres... Bueno. Nuevos. Pero no del top... Bueno, sí. Explica eso. No baje tanto. Explica los que has traído. Los tres de estos espectros que has traído. Aunque sea como... Que eran el... Give me right... El... Vale, era el... Mira, francamente, a ver... Eh... Radastán está pasando una mala época. Sois unos cabrones porque no le estáis dando dinero. Comprar. Que él pone... Donate Paypal y no le estáis dando ni un puto duro. Spam. No, ni spam ni hostias. Es así tal cual. O sea, el tío se está haciendo juegos de puta madre. Sí. O juegos malos. Da igual, da igual. Os está haciendo cosas que vosotras... Vamos, que os sale bichí por los poros. Sí. O sea, estáis meando agua de bichí, que se dice, ¿no? Se dice así. Sí. Y... Que no le dais ni un puto duro. Entonces digo, vamos a ver. Está quedando físico. Vamos a ver. Ya tiene unos juegos en físico. Tenía un pack, que era el pack de... Give me right. Sí. Y... Retro Invaders. Exacto. Lo había hecho Apachas con... Con Climacus. Y el coño, pues lo reedito. Los dos separados. Porque ha habido gente... Sí. Amigo mío, ha habido gente. Y me decía, oye, ¿cuándo vas a reeditar Retro Invaders? Sí. Digo, el pack... No, 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 no. Yo solo quiero uno de los dos juegos. Quiero uno de los dos. O sea, tú pagas y te damos dos juegos. No, 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 no. Yo quiero el otro no. Es droga. Es droga. Sí. Por mucho que diga Alex la Junta. No le hagáis caso. Es así de claro. No le hagáis caso. Si tienes alguna duda, podemos consultar todos los mails que tenemos. Tanto él como yo. Podemos decirlo. Eh... Les damos dinero. O sea, les doy dinero. Y he pensado, pues mejor si sacamos los dos juegos por separado. Sí. Más dinero que se llevará. Más el Requesting Beast. Sí. Pues tres veces que se llevará dinero. ¿Vale? Pues por esta parte lo hemos hecho... Lo he hecho así. Y los he traído aquí porque ya los tenía hechos, ya los tenía impresos. Ahora bien, cuando de vuestra casa me estéis viendo, seguramente diréis... Oye, ¿y si voy a matranet.net y me los compro? Pues no. No. Seguramente no estarán. Porque también pienso en vosotros, amiguitos. Y ahora voy a quedar muy... Ay, qué guay, qué guay, qué tal. Y a ver, es verdad. Ahora los voy a contar. En serio, es verdad. A ver. Si vosotros me pedís un juego, lo pedís por internet, yo voy a ir a correos. Y los señores de correos, con su afán... Cobran lo que... Bueno, cobran por una cinta de cassette... El peso que... El peso que por el embalaje y todo pasa de 100 gramos y pasa a costar, con certificado, 5 euros. 5 euros. No, brazos. 5 euros. Que una cinta de cassette os cueste 5 euros es mucho. Es mucho. Es mucho. Que os gustan los juegos que os hacen. Si sois hermosos de corazón. Si no sois de... 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 De tez... Morena. Si sois de tez... A... Aria. De que no os toca el sol. O sea, sois gente de bien, ¿no? De tez simple y... Y... Y amable. Compraréis juegos nuevos y reediciones. Y este seguramente, ¿no? Los tendréis. Apoyaréis a Radastán. Eh... Apoyaréis al sistema. Le estaréis dando dinero a Radastán y a Climacos. Y le estaréis quitando pasta a correos. Porque tendréis 4 juegos nuevos. Eh... A buen precio. Ahora bien, creo que no lo he dicho. Eh... He dicho 4 juegos. Pero no sé, estos son 3. Ah... Falta otro. ¿Por qué falta el Gandalf? ¿El Gandalf? Que no se entieren. Como se entieren que vamos a sacar el Gandalf. Se me han encima, tío. Yo creo que no se van a enterar. No. No, yo no lo he dicho. Yo no. Es una sorpresa. Es que... Es bastante inminente. Sí, sí. O no. O no. O no. En el... En el evento este de Spectrum que van a hacer ahora en... En... En mayo, ¿no? El... El... El 17 de mayo lo hacemos. El 17 de mayo. El 17 de mayo de 2018. Sí. Pues nos vemos allí. Y allí los presentaré. No estarás hablando de la... No, no, no. El 17 de mayo de 2018. No, no, no. El 17 de mayo de 2018. Sí, sí, sí. Muy bien. Ha pasado, pero bueno. Pablo va a viajar en la máquina del tiempo igual. Bueno. Eh... Genio y figuras, tío. Ya lo veis. Tú... 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 Vuelve. Ahí. Pues nada. Voy despeinado. En medio de la calle, aquí... Sí, sí, sí. Ahí. Pues... Ahí habéis visto... Bueno, visto no. Hoy voy a las primicias... A ver, primicia tampoco. Tampoco tengo... Sí. Sí, sí. Bueno, sí, venga. Va. Vale, vale, vale. Y pronto de eso, ya sabéis, lo podéis pillar en Matranet. Pillarle más. Y el 17 de mayo nos vemos en la primera reunión de Spectrum de Barcelona. Vale, vale. Venga. Hasta luego. En este momento está haciendo lanzarla... Creo que es David Sancho de... Quien estuvo en Tomodore. Trabajó en Tomodore. Es una entrevista bastante inédita, interesante. Y una persona que estuvo andando en Comodore en Barcelona. Es con Jerez. Es cómo hacer un cambio de peinado desde Comodore 2000. Sí. A mí voy a vivir, la verdad. Y aquí... Ella está un poco impugnada, pero es una imagen. Se acaba con el Jendo. Y bueno, puedes ir cambiando los peinados. No se queda aún. Aquí os saco un pequeño momento del TV. Cuando ponen músicas y preguntas entre los asistentes. Vale. Bueno. Aquí os enseño unos bocetos, digamos, creados para... ¿Recordáis el libro de Comodore? El libro de Topordormen. De Javi. Está aquí presente. Pues aquí están los diseños de todos los dibujos en... Digamos en... De los originales, ¿no? De Benny Meta, ¿no? Para Comodore Spain. Y os dejamos un nuevo. Os dejamos un nuevo. Curioso, ¿no? Cosas curiosas. También me ha enseñado el C64 Mini. Y bueno, lo que os he dicho yo, el juego que utiliza las gafas 3D. Vale. Que a ver si lo saco pronto en el canal. Y esta cosa curiosa, ¿qué es? Es un... Es que... Está al revés. Ah, ah. Vale, muy bien. Es una figurita recortable. Ah, mira. Cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas. Y el telematch. Cómo no. Telematch hay bastantes. Hemos visto ahí bastantes telematch. Pues nada. Eh... Bueno. Ahora ya empieza lo que es la recogida final. Y nada. Como os he dicho las concursiones. Eh... Serían básicamente, pues... Eventos muy... Muy... Ahí está. Unos... Esa es una parte de los locos del evento. Del Shusho. Y bueno. Un evento muy cálido. Muy cercano. Y... Y que como siempre... Eh... Siempre dan ganas. Muchas ganas de venir aquí. Y te sientes muy a gusto. Sea del sistema que seas. Y eso es así. En fin. Eh... Aquí termina. Espero os haya gustado. Tenemos... Un fuerte abrazo. Lo único que no me gusta de los eventos. No solo de este. Es cuando empiezan la velita. Y un genuino. Ahí está. Sí. El más entre el cuatro. Pero... El normal. Lo he dicho. Eh... Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Y chao. Eh... ¿Para? 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 ¿Para o no? Sí. ¡Bien! Vamos. Tenemos la foto de familia. Recordad. No ir sus. Desnudos. Desnudos. ¡Bien! 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 Esto es parte del final del evento. ¡Bien! Esto es tan seco. Esto solo pasa en este evento. Pero eso lo he dicho. ¡Bien! 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 ¡Bien!